¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Aaron González y ya estamos en un nuevo video. Ok, posiblemente están viendo un formato muy distinto, la verdad espero que sea así. Si no, estarán viendo un fondo naranja y la verdad eso no sería cool. En fin, si escuchan música o sonido de fondo, un millón de disculpas, son las 7 de la noche literal. Y no he podido esperar más para grabar porque tengo que subirlo literal en una hora máximo o antes de las 10. En fin, hoy voy a jugar Brawl Stars, pero hoy quiero jugar en Showdown, pero quiero jugarlo de una manera extraña. ¿A qué me refiero? Voy a jugar Showdown de menor a mayor. ¿A qué me refiero? Voy a jugar con los Brawlers, pero los voy a medir en nivel de fuerza o en nivel de copas. No, en nivel de copas. Calidad de mayor, calidad... más trofeos ya. A nivel de copas los voy a medir. Y voy a empezar desde abajo para arriba. Obviamente primero empiezo con Spike, luego voy a empezar con B, con Max, con Rico, con Crow, etc. Vamos a jugar, vamos a empezar con Spike. Lo subimos a nivel 5. Uy, mira, yo lo tengo en Spice de fuerza a 5. En fin, vamos allá. Realmente espero que se vea bien, si no, la estoy cagando de una manera exorbital, la verdad. Y espero que me estén escuchando bien sobre todo eso. Ah, otra cosa. Si escuchan mi voz bastante nasal, si escuchan mi voz bastante agripada, es porque se me... Eh, eh. Ah, pero sí que se me dio la guía. Significa que la gripe se quedó a 200. Se quedó a 200. Ya, en fin. Significa que la gripe lo hizo muy bien y me ha afectado, me ha afectado mucho. Así que si tengo cara básicamente de asco, ya saben lo que pasa. Ya saben, ya saben por qué es. Ya saben por qué es. Pero, igualmente, eso no va a impedir que yo suba un gameplay. En fin, también tenía bastante tipo que no subía Brawl Stars y la verdad me apetecía bastante subirlo. También tengo estas series pendientes que es la de Black Desert y la de Ark, que también tengo que grabarlas. Tengo que grabarlas y quiero subirlas. Espero realmente que se vea bien este formato. Realmente espero eso. Y bueno, voy a cambiar... Ojo, olvidé mencionarlo, pero voy a cambiar de... Uy, le abro la caja al Mac. Voy a cambiar de Brawler cuando... Cuidado, cuidado. Cambiaré de Brawler cuando lo... Cuando gane, cuando gane la partida. O cuando gane, no. Cuando quede entre... Mira, si logro quedar... En este caso, como no voy a perder muchas copas, porque... Lo tengo, literal, lo tengo a nivel... A pocas copas, lo tengo a menos de 100 copas, creo. Uy, es con meteoritos, no sabía eso. No voy a perder copas, pero ya con los Brawler que tenga más copas, con eso... Si logro ganar algún trofeo, o por lo menos un trofeo o algo... No voy a... No voy a... A subir, no voy a... O sea, voy a cambiar. Si no, no. Vale, no estoy seguro quién nomás está aquí. Vale. Vale. Deleteo a este. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Satara tiene bastantes. Satara tiene... Satara es de preocuparse, ojo. Y vi también. Joder, sí que tienen bastantes. Ok, este mapa es para campear. Este mapa es perfecto para un Bull, para una Rosa, para una Shelly. Para estos Brawlers sí es muy bueno este mapa. Pero para un pobre y triste Spike, no creo, la verdad. Y por aquí, joder, mira, 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 mira. No, fallé, 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 fallé. Me cago en todo, bueno, bueno. Queda en cuarto, ¿verdad? Queda en cuarto. Díganme, por favor, que quede en cuarto. Vale, queda en cuarto, por lo menos. Eso significa que puedo cambiar de Brawler. Creo que la posición mínima que tengo que dejarlo es cuarto. Si pasa a cuarto, ahí sí cambio de Brawler. Así que seguimos al siguiente Brawler. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé exactamente cómo llamar esta serie. ¿Cómo la puedo llamar? Se va a llamar... De menor a mayor. Sí, sí. Qué original, la verdad. Qué original. De menor a mayor. Así que ya tengo nombre para la serie. Y solamente voy a dejarlo... Voy a jugar tres partidas con Shodown. Ya independientemente si la gano o la pierda, realmente espero no perder las tres. Obviamente, bueno, ya no, porque ya pasé la primera. Pero en otro video, si pierdo las tres, sería un video muy lamentable, la verdad. Pero igualmente lo subiré para que vean que soy muy lamentable. Vale, estoy jugando con B. No sé realmente... O B o Bea. Porque muchos me estuvieron diciendo... No, Aaron, no se dice Bea. No se dice Bea, se dice Bea. Vale, tengo que tener cuidado con Morty. Con Morty sobre todo. No sé si habrá... A esta altura de partida, no estoy seguro si habrán Shelly o Frank. No estoy seguro. Vale. Vale. Tengo que tener cuidado. Que Leon... Leon... Leon pegó la ulti. Uno. Y dos. Y tres. Joder, casi muero. Casi muero. Me voy, me voy, me voy, me voy. Porque me están haciendo casa seguramente. Me están haciendo casa seguramente. ¿No? Aquí tiene que haber gente de ley. No me jodas. Ahí está. No, me cago, me cago en todo. Le pegué a la caja por pegar el autoataque. No puede ser. Quedamos en sexto. No. Falta, falta una, falta una. Falta una partida más. No pasa nada. No nos vamos a agobiar. No nos vamos a agobiar en esto. Ah, también cabe decir que para armar este setup. Que obviamente no lo están viendo ustedes porque están viendo con el croma atrás. Pero si lo están viendo porque el croma falló. Déjenme decirle que todo el esfuerzo que hice para armar el setup con el croma fue en vano. En caso que estén viendo el croma atrás. Si no, Aaron del futuro o Aaron del pasado lo hiciste muy bien o Aaron del futuro. Bueno, Aaron que estás editando el video. Aaron que estás editando el video lo hiciste muy bien. No quiero terminar este video evidentemente de una manera tan deshonrosa. Y bueno, como lo iba explicando, como lo iba explicando. No quiero, o sea, quiero aumentar, quiero. Que no sé vocalizar, no sé qué me pasa. No sé qué me sucede. Decía. Uy, joder, cuidado. Hay que tener cuidado. Tengo que tener cuidado sobre todo con Ems. Vale, Ems está por acá. Ems está por acá. Vale, voy a intentar, voy a intentar ocultarme. Voy a intentar. Uy, joder. Vale. F. 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 No murió. F. Jejeje. 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 Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. No, no, no. Me voy para arriba, me voy para arriba. No quiero saber nada de nadie. Me voy para arriba. Ya estoy en cuarto. Eso significa que ya puedo... A ver. No, ¿cómo sabe que estaba ahí? Corre, bitch, corre. Vale, ¿cómo podemos solventar esto, chicos? ¿Cómo podemos solventarlo? Tenemos que hacer todo lo posible para poder movernos. Porque el Frank nos va a deletear. El Frank nos ha pedido una deleteada que no te haces la idea. Vale, el Frank está por acá. P. Esa es la aquí, brother. Vale, pero acabamos de quedar en cuarto. Eso es lo bueno. Vale. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Ya pudimos pasar esa marca que es el cuarto lugar. Así que nada. A ver, antes de irme quiero abrir los cofres. Y la verdad espero que se esté viendo bien este video. Si no, será una total F, de verdad. Porque incluso hasta estuve cambiando algunas cosas. Pero bueno. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Recuerden que subiré un video todos los días. Y un beso. Un saludo. Ahora los veo. Chaito.